Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la World League 2016 con el Surfer Team, el equipo de suscriptores. Estamos amigos en la jornada 5 y nos va la vida, pero la vida en este partido contra el River Plate, partido complicado. Así que sin más amigos, vamos a la estrategia y tenemos en la portería David, en la defensa a Marc, Michael, Felipe Sancho y Matt. En el centro del campo tenemos a José David, a Ramiro Medina, Xaver CR7 y a Max Fox y en la delantera a Nathan Fox y a Facu Poblete. Así que amigos, sin más, vamos al partido, vamos a por ellos, hay que ganar, o sea, es que no hay otra, amigos, hay que ganar sí o sí. Y ahora sí que es definitivo ese sí o sí, porque si no estamos fuera de la competición. Voy a poner con la segunda equipación a River Plate, amigos, así que jugamos en casa en el Blue Paradise y es que me queda otra, tío, porque perdemos el partido y ya me retiro. O sea, es que me retiro, es que no, es que no. Concéntrate, Surfer, venga, 3, 2, 1. Vamos a ver, amigos. Concentración máxima, amigos, eh. Ahí estamos jugándola. Ramiro Medina. Balón para Matt. Max Fox. Vamos a ver. Balón para Fox. Ahora le voy a pasar el hueco para Facu. Vamos Facu, de nuevo a Fox. Nos centramos. Ay. Recuperó River Plate. Nos recuperamos de José David. Para Ramiro. Hacia atrás para Mark. Ahora el primer toque para José David. Ahí estamos en el centro del campo. José David con la bola. La tocamos en cortito para Matt. A tocarla, amigos. A tocarla. A jugar bien. Juega Surfer. Juega en serio. Ahí está Mark. Al primer toque. Nathan Fox para Chávez R7. Mira, banda. A no era para Nathan. Está fuera de juego, pero nueva. Esa balón era para Nathan, tío. No era para Nathan, coño. Cuidado. Cuidado, centro. Uf, uf, uf. Vale, bien. Sin problemas ahí para David. Cortito para Felipe Sancho. Cuidado, 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 tío. Cuidado. Bien, bien. Que cague, tío. Me da esos cagues ahí. Vamos, Fox. Vamos, coño. Max Fox. Balón para Nathan, su hermano. Oh, pase bombeado para Max Fox. Vamos, coño. Demuestra lo que vales. Lo que hiciste es en pesos. 1.013 pesos. 1.014. Vamos. Esta es de Fox. Estamos caído con Fox. No, no. Está muy viejo uno para estas cosas, tío. Recupero River Plate, pero tranquilízate, surfer. Tranquilízate. 122 del primer tiempo. Vamos a ver, amigos. Empate a cero. De Blue Paradise. El campo. Ah, casi recuperamos bola. Oh, recuperamos. Vale, bien. Salimos. Max Fox. Vamos. Vamos, Nathan. Vamos, Nathan. Puto. Puto. Vamos. Vamos. Bien, bien amigos Bien, bien Como recuperó la bola Ramiro Medina Bien, bien Oh, vamos Vamos ahí Casi recobramos la bola Vamos chicos No falla Nathan No falla Nathan En eso ha mejorado bastante Porque en PS 2015 En mi coma legend A veces fallaba mucho Fallaba Bastante Pero bueno Cuando la clavaba también Delita Pero lo ha mejorado Ahí está Facu Poblete Ojo, ojo Facu para Nathan Fox Ojo a Nathan Fox Chutamos con Nathan Fox Vamos Uy, 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 uy Piensa Surfer Piensa antes de chutar Tío Que puedes hacer más Podemos hacer más Con el 21 Uf, rozando el póster Ojo Vale, bien Matt Bien Está Felipe Sancho La tocamos en corto Para Ramiro Está Nathan Está Facu Se pide Facu Vamos Facu Vamos Facu Ay, perdió la bola Vamos Vamos Facu Vamos, vamos Vamos Ahí Vale, bien Bien Era muy complicado Eso, eh Era muy complicado Pero bueno Bien Buen intento Recupero River Queda Un poquito Y nos vamos al descanso Vamos amigos Uf Cuidado tío Como el Fox Max Fox Bien Recupero bola Mira Facu Vamos Facu Vamos Facu Oh Facu Oh, está solo Facu Tío Me cago Pero como Como cojones Corre tanto ese hombre Tío Oh, que buena Oh Que mal pase Tío Que mal pase Pítalo ya, ¿no? Pítalo ya No me jodas Pítalo ya Vamos Vamos a ver Bien, bien Bien, bien, bien Cómo estamos presionando Cómo estamos jugando Amigos Cómo está jugando El Surfer Timber Este primer tiempo Pero no me vale Ese 1 a 0 Tío Que 1 a 0 No, no, no No, porque me lo veo venir En el último minuto Que pasan cosas raras aquí Y no Y no Y no puede ser Hay que intentar Presionar Jugar como hasta ahora Y sentenciar el partido Partido muy complicado Contra River Que Uy, casi que recobramos bola Vale Oh, qué suerte de caballo Tío Qué suerte Qué suerte Qué suerte ¿Qué pasa? Para lo nuestro, ¿no? Cuidado No, no, no Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Dios No, no, no Cuidado River Vale, 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 vale Vamos Que nos recuperamos No Ahí está River Plate Ojito de asunto Vale Ahí está Faku Mira Vamos No me falles No me falles Nathan Ahí está Nathan Ojo Estamos con Nathan Vamos Se quejaba Nathan Ahí, ¿eh? Cómo se quejaba, tío Lo has tenido Maricorazo Cuidado Xavier Cuidado que tienes una varilla, tío Nathan, tío Es que venía ese hombre A saco corriendo Oh, qué buena Max Oh, qué buena Max Fox Ojo a Max Fox Que se ha despertado Ojo a Max Fox Amigos El rey Oh, hijo puta Oh, vamos Vamos Bien, amigos Bien No veas mate No veas Cómo recupero la bola Ahí Bueno, amigos Tenemos unos cambios Venga, vamos Vamos Que tenemos el partido 2 a 0 Una gran ventaja Pero no hay que dormirse Los lauleres Oh, oh Federico Ojo a Federico Ojo a Federico Ojo a Federico Oh Oh Dios Dios Qué felicidad, tío Qué felicidad, amigos Sí, hemos ganado este partido Fue el partido de nuestra vida, eh Madre mía Max Fox Está Este pornero, tío Qué coño le pasa Oh Oh Ojo Ojo Tampoco tenemos que dejar Que nos metan un gol, tío Que eso Eso nos vale Cuidado Oh Ojo Vamos No me sigue nadie Vamos No me sigue nadie ahí Vale, bien Provocando un córner Vamos Ahí Nathan Ese centro bueno Vamos De cabeza Vickaul Su padre Y ese ¿Qué hacía ahí? No Hemos perdido la bola Vale Oh, pero qué suerte, tío Es que Qué suerte tiene Se ayudan de rebote Cuidado Queda 8 minutos, amigos Prácticamente Ahí está River Plate Ojo a River Plate Ojo Ese hombre, tío Cuidado, tío Madre mía Que todo corazón ahora ya verás tú ¿Por qué me da algo aquí? Vamos a ver Vamos a ver Oh Pasa muy malo, tío Max Fox De mi vida No falta, no falta Perdemos la pelota Pierde Max Fox Uy, este hombre está muy Está muy raro Max Fox, eh Es el mismo de siempre Oh, tenemos el partido, amigos Está River Plate Oh, vamos Vamos Ay Era buena la intención ahí para Para Nathan Cuidado, 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 tío Perdón Pítalo ya, ¿no? ¿Qué cojones? Venga, me pido pítalo ya Me cago en la puta Me voy a afuera a volar a tomar por culo ¿Qué haces? No entiendo nada Cuidado, tío Oh Bien, 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 bien Chicos Este partido nos vale mucho Dios Qué bien hemos jugado este partido, colega Qué bien Mira, finalmente ha dominado River Plate, eh Ahí está Nathan Fox Jugador del partido Madre mía, tío Vaya jugador que hemos hecho Vaya pedazo de equipo tenemos, coño Bueno, amigos Pues La cosa está un poco Un poco jodida, tío Está un poco jodida El último partido jugamos contra la Roma Y si ganamos son 8 puntos Goles a favor Tenemos 6 En contra 7 Buah No sé yo esto, eh No sé yo, amigos, eh No sé yo Tenemos que ganar Sí o sí Eso seguro Y si puede ser por goleada Mucho mejor Contra la Roma Buah Madre mía, tío No me jodas, tío No, no me jodas O sea, la Roma Ha perdido contra el Tottenham No entiendo Joder, macho O sea, no entiendo Pero es que sea el Tottenham malo Vale, pero ya me entendéis Está un fight ahí en primera posición Y qué pasa aquí Bueno, chicos Pues en este partido Este video lo dejamos aquí Eh Estamos en la tercera posición No lo sé Eh Tenemos 6 goles a favor 5 tiene el Tottenham Si ganamos Tenemos que hacerlo Por más de un gol Eso seguro Y a ver qué pasa En el siguiente partido A ver si tenemos suerte Claro El River Plate tiene que ganar El Tottenham No sé Lo veo más fuera Que dentro del asunto No sé Qué opináis vosotros Así que bueno, chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video De la World League 2016 Que todo Pues depende de los otros Y de los demás Sobre todo de River Plate Joder Venga Un saludo